Bienvenidos chicos a esta última hora de clase. Seguramente usted todo el día trabajó, está cansadito, por supuesto que sí. Pero bueno, ya está en la última hora de clase y después ya irá a almorzar y ya, como dice el dicho, barriga llena corazón contento. A ver chicos, ¿qué tema estábamos viendo? ¿De qué tema estábamos tratando? La encuesta. Ok chicos, de la encuesta, muy bien. Vamos a ver, a realizar la siguiente actividad, por favor. Aquí todos vamos a revisar, ¿ya? A ver chicas, aquí tenemos, en el lado derecho, algunas, tenemos cuatro tarjetas. Una que dice satisfacción laboral, electoral, la segunda, preferencias de los consumidores y la última monográfica. Aquí tenemos algunos textos. Vamos a leer el texto y vamos a inferir a qué tipo de encuesta se refiere, ¿sí? Se desarrollan con el objetivo de conocer las preferencias del voto de los ciudadanos y se cumplen como una actividad previa a las elecciones. Las realizan instituciones públicas y privadas. ¿Qué tipo de encuesta? Electorales. Electorales. Se referirá el tema muy bien, vamos a ver. Electorales, ok. El siguiente texto. Son las más empleadas en los trabajos escolares. Su objetivo es fundamentar las ideas dentro de un proceso de investigación. Por eso se realizan en los más variados temas científicos, sociales, económicos, etc. Es monográficas. Muy bien, monográficas. El siguiente texto. Se dirigen a las preferencias de productos de diversas clases. Las aplican las empresas para planificar sus estrategias de venta. Preferencias de los consumidores. Ok. Y la última, que sería la tarjetita que nos queda. Estas encuestas pueden ser tomadas a todos los empleados en una empresa. Ayudan a ver lo que el personal piensa y qué tan satisfecho está con el trabajo que hace. Satisfacción laboral. Muy bien. Ok, chicos. Se han ganado cuatro estrellitas. Muy bien. Bueno, estábamos revisando el tema de las encuestas. Sí, vamos a algunos compañeritos. Todavía les falta la calificación y otros tienen que recuperar. Vamos a ver. Vamos con, ¿quién más tiene que recuperar aquí? Con Ian Arteaga. Ian. Profe, ese es de la... Profe, ese es de la... Décimo vez. Ay, perdón. Perdón, perdón. Ay, ya. Vamos, entonces, aquí tienen que continuar. Anael. Anael. ¿Para qué nos servía una encuesta, Anael? Anael. ¿Para interrogar a una persona sobre algo? Bueno, interrogar exactamente no ha de ser, ¿no? ¿Y qué permite en la encuesta? ¿Qué es lo que nosotros queremos obtener? ¿Qué es lo que queremos realizar? ¿Qué es lo que queremos al aplicar una encuesta? Obtener una respuesta de la persona. Bueno, obtener una respuesta. Sheila. Sheila. Sí. La encuesta es una técnica de investigación donde podemos recopilar información de diferente tipo de clase. Ok, muy bien. Entonces, es una técnica de investigación para recopilar información. ¿Para qué nos servirá esta información, Danilo? De pronto, supongamos, si queremos saber sobre algún tema y de qué opinan la demás gente. Entonces, hacemos la encuesta y de ahí recopilamos la información y pues vemos qué opina la gente sobre el tema que le hicimos. Muy bien. Ariel, ¿qué tipo de encuestas podríamos aplicar? ¿Qué tipo de encuestas podríamos aplicar? Ariel. A ver, Derek. Encuestas electorales, encuestas monográficas y preferencias de los consumidores. Ok, muy bien. ¿Para qué nos servirán las encuestas electorales, Derek? Es para, por ejemplo, las votaciones cuando, cuando, las votaciones de los presidentes, del mandato del país. Ok, muy bien. Ariel no me contestó. Ángel Palaguachay. Una encuesta, ya sabemos que es una técnica de investigación, ¿cierto? Pero, ¿cómo está conformado este, cómo se conforma esta encuesta? ¿Qué es lo que, qué es lo que tiene para poder aplicar esta técnica de investigación? ¿Qué es lo que tiene para poder aplicar la encuesta? Ángel. Por preguntas. Está constituido por preguntas acerca de un tema de interés. Ok, preguntas, ¿no es cierto? Una especie de cuestionario, ¿sí? Es una especie de cuestionario para poder aplicar la encuesta. Ok, pero aplicaré, ¿cómo aplicaremos esta encuesta, Dylan Kinauchun? ¿Qué es lo que tiene para poder aplicar la encuesta? ¿A quién aplicaremos? ¿Dylan? ¿Dylan? Bueno, no está Dylan. Entonces, vamos con Wendy. A Wendy ya nos ayudó ayer. Luis Ruález. ¿Luis? A ver, voy a empezar. Profe, tengo mal internet. Él iba a decir que es una muestra. ¿Dylan, eres tú? Sí, pero es que no la escuchaba bien y tenía mal internet. A ver. Bueno, le llamamos muestra. ¿A quién le llamamos muestra, Dylan? A ver, Solángel. A un conjunto de personas. Ok, un conjunto de personas. ¿Por qué? No le podemos aplicar, pues, esta encuesta a un grupo grande, ¿no es cierto? Tenemos que delimitar, ¿sí? Delimitar de unas, de un grupo grande de personas tenemos que delimitar para poder aplicar y a ese grupo que delimitamos le llamamos muestra. Muestra. Ok, muy bien. ¿Qué tipo de preguntas, Johan, podemos aplicar en una encuesta? Puede repetir, por favor. ¿Qué tipo de preguntas aplicamos en una encuesta, Johan? Abiertas, cerradas y ministerios. Ok. ¿Cómo son las encuestas abiertas? ¿Cómo serían estas encuestas abiertas? Estas preguntas abiertas, perdón. Las respuestas dadas con tus propias palabras. Muy bien. Vicky, ¿y qué otro tipo de preguntas podemos aplicar? Las preguntas cerradas, que se trata de un sí o un no. Ok, tenemos entonces preguntas abiertas. Que el participante, pues, puede contestar con sus propias palabras, ¿sí? Las preguntas cerradas, como ya lo dijo Vicky, que son de sí o no. Ok. O también podemos escoger, ¿no es cierto? Escoger una opción. Muy bien. Y, ¿qué pasa con qué otro grupo de preguntas podemos también aplicar, Josué? Preguntas mixtas. Ok. ¿Cómo serían estas preguntas? Combina preguntas abiertas y cerradas. Muy bien. Ok. Vamos entonces, ahora sí. Tenemos algunos pasos importantes para poder aplicar una encuesta. Dígame uno de estos pasos importantes, Sol Ángel. ¿Decidir el tema? Ok. Decidir el tema. Primero, decidir el tema del cual se va a tratar la encuesta. Muy bien. Otro paso, Ángel Uyauri. Otro paso sería el trabajo de campo o aplicación del cuestionario, que sería la sección de las preguntas. Ok. Dani, otro paso para poder aplicar una encuesta, para poder realizar la encuesta. ¿Qué más debemos tener en cuenta? El tiempo en el que se va a entrevistar. Bueno, podría ser. Ok. Déjenme, a ver, ya. Emily Llanes. ¿Qué? Emily. A ver, Sol. La publicación y el análisis de los resultados. Ya, eso sería un paso también, ¿no es cierto? Para poder, bueno, tenemos algunos pasos para poder realizar una encuesta. Luego de los pasos tenemos las recomendaciones para el trabajo de campo. Porque recuerde que una encuesta, pues, se aplica, es un trabajo de campo, ¿no es cierto? Tenemos que buscar, ir a buscar la muestra para poder aplicar la encuesta. Dígame dos recomendaciones, Emily Llanes. Emily, parece que no está. Vamos con Yaren Calderón. A ver, dos recomendaciones, por favor. Yaren. Verá que el que voy nombrando es porque tiene que recuperar la calificación. Samantha Avilés. Decidí el espacio para realizar las entrevistas. Ya. Uno. Otro más. ¿Yo mismo? Claro. Este, llegar a la hora que se acordó. Adriana Herrera, dos pasos más para aplicar el trabajo de campo. Dos recomendaciones más. Adriana Herrera, Anthony Lucero. Verá que tiene que recuperar o se queda con esta calificación. Ariel Ortiz. A ver, Roales. Lucero, le dije. Vamos, Lucero. Digo yo, profe, los dos pasos de. Dos más, dos recomendaciones más. Llegar siempre con una buena vestimenta al trabajo. A ver, vamos. Me escucho. Sí me escuchó, profe. Tú me dices al trabajo, pero estamos hablando de encuestas, no de trabajo. Ay, profe, perdón. Dos recomendaciones más. Ya dos nos ayudó Samantha. Ayúdanos con dos más. Para hacer la encuesta, profe. Claro. Tener, tener preguntas coherentes. Ya, ok, puede ser. Ayúdame con dos recomendaciones. A ver, otra más. Y saber decir, saber decir con pruebas y temas que también sean coherentes. Ariel Ortiz, dos recomendaciones más. Luis Ruárez, dos recomendaciones más. Ok, bueno. Se quedan entonces con la calificación que ya tienen. Bien, chicos. Ubíquese, por favor, en su texto en la página 82. Página 82 de su texto, por favor. Aquí tenemos los pasos para realizar una encuesta. Tenemos las recomendaciones para el trabajo de campo. Y tenemos el análisis y la presentación de resultados. Ayúdenme con la lectura, por favor, Kenzie. El análisis y presentación de los resultados. El análisis y presentación de resultados. Una vez aplicadas todas las encuestas y terminado el trabajo de campo, llega el momento de procesar la información. Utiliza una encuesta vacía para computar la frecuencia de las respuestas. Trabaja con cuidado para evitar errores que pudieran alterar el resultado. Analiza y examina la información recogida. Formula las conclusiones que te servirán para la exposición oral de tu trabajo. Diseña gráficas para complementar el análisis y úsalas para tu exposición. Aprovecha el apoyo de los profesores del área de matemática y de computación o sigue un tutorial para hacerlo. Observa el ejemplo. Ok. Aquí usted tiene estos pasos, estas recomendaciones y cómo poder realizar el análisis y la presentación de resultados. Que es un cuadro, es un trabajo ya estadístico. ¿Sí? Usted hoy en día ya tiene pues la facilidad de la tecnología. Esto me parece que lo aplican en Excel. ¿Sí? Este último paso. A ver Vicky, ¿qué es lo que pasa Vicky? En Excel me parece. Y usted ingresa los datos y se le despliega toda la información. Entonces aquí usted, no sé si ya está revisando este tema o ya revisó en matemática. La parte estadística. ¿Sabe hacer ya usted? Computación. Computación. Ok. Bueno, entonces ya sabe usted cómo realizar este trabajo. ¿Cierto? Este tercer punto que es los cuadros estadísticos. La información estadística. Bien, observe en la página 83. Aquí tenemos un ejemplo de una encuesta de preferencia por un equipo de fútbol nacional. ¿Sí? Aquí en el ejemplo lo que nos están en la primera parte indicando quién aplica, a quién están aplicando. ¿Sí? Y solamente nos están dando como ejemplo las conclusiones. ¿Sí? Observe cuántas tenemos aquí. Cinco conclusiones en este ejemplo. ¿Sí? Tenemos también los cuadros estadísticos en la tercera parte, en esta página 83. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Lean los resultados de la encuesta realizada por Clint Rizish y tómenla como ejemplo. Usted va a tomar como ejemplo para preparar una encuesta y aplicarla a una muestra de, aquí dice 20 personas, pero es muchísimo, ¿no es cierto? Usted va a aplicar, va a hacer una encuesta, ya le voy a dar el tema para que usted haga y aplique solamente a los que están en su casita. ¿Sí? Solo a los que están en la casita, nadie más. Usted no va a salir a la calle, ni donde la vecina, ni donde el vecino a preguntarnos. Los que estén en casa, papá, mamá, hermanos, ¿sí? Nada más. Solo a los que están en casa, chicos, ¿ya? Pero para eso usted tiene que seguir estos pasos, ¿sí? Siga los pasos para realizar la encuesta. Las recomendaciones para hacer este trabajo de campo, ¿sí? Y el análisis y presentación de resultado, que sería el final. Pero bueno, conmigo lo importante, lo más importante para mí, me interesa que usted formule las preguntas abiertas, cerradas y de elección y mixtas. Pueden ser unas cinco preguntas suficientes, ¿sí? Cinco preguntas. ¿Cuál es el tema? Vamos a anotar, por favor, en el cuaderno de lenguaje, vamos a anotar. Aplicar una encuesta. A mí lo que me gustaría, lo que le voy a revisar a usted son las preguntas. Sí, usted va a hacer las preguntas, va a hacer el cuestionario con estas cinco preguntas, ¿sí? Que pueden ser entre abiertas, cerradas y mixtas, estas cinco preguntas y usted aplica esta encuesta en la casita. Ok. De preferencias de gaseosa, ¿sí? ¿A quién no le gusta tomarse una gaseosa? Vamos a ver. Ese sería el tema, chicos, ¿sí? Aplicar una encuesta de preferencias de gaseosas. Déjenme ver ahí, ya. Vamos a ir anotando estas gaseosas y usted, en base a esto, va a hacer las preguntas, ¿sí? ¿Sí? No, vamos a ir. Te ir. Gracias. A las preferencias de gaseosas, usted formula cinco preguntas y aplica ese cuestionario, ¿sí? Solamente vamos a hacer esta parte del cuestionario para la encuesta, nada más, ¿sí? La parte estadística no. ¿Ya notó? Escuchó muy bien, la parte estadística no la hacemos. No, esa no la haga, no, no. Solamente, solamente el cuestionario de las preguntas que pueden ser entre abiertas, entre cerradas y de mixtas, ¿cierto? ¿Sí? Solamente haga cinco preguntas y por favor aplique este cuestionario en su casita, ¿sí? Lo que sí va a hacer es la parte de la conclusión. Eso sí me gustaría, ¿ya? ¿Cuántos? Su muestra es los que están en casa. Entonces, ¿cuántas personas prefieren Coca-Cola? ¿Cuántas prefieren Fanta? ¿Cuántos prefieren Spray o Tropical? ¿Sí? Pero las preguntas usted las va a formular. Lo realiza esto en el cuaderno. Y le toman la foto, usted ya sabe, y sube este trabajo. ¿Cómo se puede hacer? Bien, vamos hasta mañana, ¿ya? Le voy a crear la tarea hasta el día de mañana. Entre hoy y mañana usted puede hacer esa encuesta, ¿ya? Para que mañana no le vaya a parecer como atraso. ¿Está claro? Sí, Listo, chicos. Solamente las preguntas, verás. Cinco preguntas nada más. Aplique esa encuesta en casita, ¿ya? Y lo que sí haga son las conclusiones. ¿Listo, chicos? Bueno, nos vemos el día de mañana. Que tengan una excelente tarde, chicos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.